Hola a todos en esta oportunidad para cerrar el primer momento pedagógico y distraernos un poco quiero compartir con ustedes el siguiente vídeo que seleccioné especialmente para agudizar la memoria la atención y la imaginación en forma lúdica a través de acertijos desafíos o retos vengan vamos a divertirnos bienvenido al primer capítulo de adivina la película con emojis todo el mundo usa los emojis diariamente nos ayudan mucho para expresar nuestras emociones como el nuevo ojo tristeza o felicidad pero sabías que nuestro cerebro es tan hábil que con tan sólo tres emojis puede adivinar de qué película se trata en eso consistirá el juego de hoy pero además podrás escuchar de fondo alguna canción relacionada con la película para que puedas adivinar más fácilmente vamos a comenzar y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!